bienvenidos al blog más número 10 bienvenidos al blog más número 10 lunes comienzo de semana buscando sacar ánimo porque tengo un sueño la crisis de hecho el teléfono que estoy usando ahora mismo era mi teléfono antes porque el mío se me llenó la memoria no vaciarla entonces este y si lo dejó en mi cuarto y si lo usaba después de mí lo usaba isis y lo dejó en mi cuarto y puso la alarma para las 4 la mañana cuando salen más salió sonando a las 4 la mañana yo perdí completamente el sueño sano no ve ni eso en día sueño pero no me podía volver a quedar dormida así que desde las 4 de la mañana yo estoy despierta con un sueño terrible vamos a ver cómo va el día de hoy espero que bien el igual que ustedes que tengan un bonito comienzo de semana por lo menos el día está bello está solidado que esta semana sea productiva para todo el mundo para mí también excelente semana para todos vamos aunque tengamos sueño vamos a echar para adelante para este país o en el país que estés hay que trabajar hay que salir adelante buenas tardes ya son las dos de la tarde y saliendo del trabajo y súper cansada pero nada voy a buscar los niños ahora para llegar a casa seguir con lo que falta hoy y a cocinar pero voy a hacer algo sencillo que nos gusta todo porque de verdad que yo me mandé comiendo hoy por la mañana me desayunó un sándwich después llegué al colegio y entre las maestras habíamos cuadrado que una trajera las plantillas de espanadillas otra la carne otra y otra que también debe de pie de la empanadilla la plantilla y llevé una pasta de guayaba otra el queso el jamón y nos hicimos este temprano en la mañana nos aprovechamos del bueno yo me apodere porque yo no tengo grupo a la primera hora por la empleada del comedor nos pusimos a hacer empanadillas después tenía un olorcito en la ropa a frito una que no se me quitaba pero nada después entonces como mi marido estaba antojado de una parte que le gustaron las tripletas que tampoco en mi colegio por el colegio donde trabajo pues tuve que entonces este pedí encargar una y me comí la mitad esta vez no pedí la exagerada la media libra y fue un pedacito una solamente y la compartimos así que yo estoy de verdad que he comido súper súper demasiado hoy pero voy a hacer entonces lo que hago es que como a nosotros nos gusta ya después a descongelar una pechuguita a nosotros nos gustan las tortillas están las que se llama nombre tostadas las tostadas mexicanas pues entonces eso es lo que voy a hacer unas tostadas de pollo y eso después a diego le encantan a ellos también les gusta yo se comen más de una yo me comeré una compré refritos salsa verde pollo, queso y ensalada that's it estas son las tortillas que yo les decía esta salsa verde ya no que la he probado y este es el refrito que yo voy a utilizar ya lo calenté, dice aquí que se calienta un minuto porque está caliente a mi me gusta este y a los nenes también le gusta esto es un resuelve para mí, para esos días que hay prisa y tenemos que cocinar rápido algunas vienen ya, algunas vienen cuando las compro en el supermercado consigo, o sea las consigo bastante bien pero cuando las compro en Walmart vienen así casi nada, esto no nos comemos como chips para que estén así partidas a ver si consigo otra comprerita para ahí yo lo que hago es que le pongo un poquito de refrito le paso así como si fuera mantequilla a la tostada Diego vete pregúntale ahí si se quiere el refrito el refrito yo quiero el refrito yo quiero serio Diego el pollo nada lo hago así lo trato de picar finito y lo hago con un poquito de de ese spray que viene como aceite de pan le echo un poquito de sal de ajo un poquito de ajo y unas especias ahí que son como para darle un poquito de sabor medio picocito como este es para los nenes solamente le echo eso queso y y salsa el mío le he hecho ensalada el de Ramón pero yo no sé si Ramón quiera comer ahora esta parece que en reuniones voy a abrir la salsa esta salsa no la he probado así que antes de echarle le voy a probar un poquito no sabe nada a Diego le gusta la salsa que pica así que le voy a tener que echar un poquito de la otra porque esta no me sabe picante esta a Diego le gusta esta obviamente yo le echo bien poquito porque sé que le hace daño y es porque llegaste por el olfato alguien por ahí viene como que respirando pero tú comiste una tripleta ¿te habías hombro todavía? ¿otra vez? una tripleta sacas a la doctora ahí por favor yo me comí media tripleta vente Diego Toma te hago la tuya ahora tú te comiste en la otra Toma pues háblate con la gente saluda a los oyentes saluda a los oyentes esta es la trampa que ya ya llegas a empezar a cocinar te ves, te ves no me veo te veo oscurito Toma aguanta aquí no sé me tengo que ir ¿no vas a comer? sí pero aquí la resuelve a los tí mira él baja a decir como que yo también quiero pero Erigüey no me voy a esperar voy a subir cuando termine de hacerla me llama es que estoy resolviendo algo del trabajo saca esto para allá es que empezó a entrar un olor en el cuarto y está difícil concentrarse bueno déjame seguir preparando la de Ramón es básicamente lo mismo pero con ensalada que tiene una de Diego arriba ah eso es refrito ese es refrito y yo quiero mamá así quedaron las de Ramón así quedaron las de Ramón ves con ensalada pollo, ensalada, refrito, salsa queso me voy a hacer el café de la tarde voy a abrir este que compré hace como dos semanas atrás ya sí como dos semanas atrás y no lo había usado porque tenía todavía un cono entonces me acabo yo el cono y esto se vacía así que voy a hacerme el café de por la tarde porque de verdad que lo necesito hacer toda la tarde hace toda la tarde en la escuela con un sueño pero una cosa mala una pesadez yo como que me veo media más blanca de lo que en realidad soy que tengo una ventana de frente este café si de verdad que que si estás buscando un café de navidad que te guste que sea bueno digo que te guste porque no lo has probado que me gusta a mí te recomiendo este pero es este es rojito porque vienen dos viene uno como color vino ese no lo he probado tengo que probarlo wow este sol me tienen no estaba llenando esto de agua voy a echarlo aquí y dicen que es que me encanta el café de Starbucks en realidad este es el único café de Starbucks que me gusta porque he probado otros y como que no sé no es que no me gusten que para mí no son la gran cosa no sé no un café y si y Diego están estudiando en sus cuartos por eso no los escuchan ni los ven no he estrenado ay te voy a estrenar te acuerdan que les he mostrado una y mil veces yo creo que se las he mostrado como en tres o cuatro videos las tazas de navidad que compré en Alice y todavía no las he estrenado y miren si no las he estrenado y todavía tienen el precio se lo voy a quitar las voy a lavar y me voy a hacer el café en ellas porque pasó las compras se acabó la navidad y no las uso uy no se ve porque están altas uy que rico gracias Jesús aquí estoy otra vez miren en la fritonga porque esta que está aquí uno hace comprar un día y ya al otro día no quedan cosas me estoy grabando Dios mío parece que esto es lunes y parece que me entro hace un trozo por encima ven acá Isis canta lo que estaba cantando a las cuatro de la mañana yo si yo lo conté Isis me dejó el celular en el cuarto con la alarma prendida a las cuatro de la mañana a las cuatro de la mañana y a las cuatro y media ese sueño tan rico yo desperté de las horas yo dije no puede ser ¿tú te diste cuenta? ese día de más antes que quería levantarme temprano para poder hacer todo ven acá a cantar cantar acá cantando para que te escuchen en serio en serio Diego dale Isis y canta las flores es el stage de la cosa ¿el qué? el stage de la cosa entendí que hay mucho ron esto es lo único que Ramón tiene en esta casa así que para acá no vengan a beber porque eso es lo único que hay y lleva ahí y añejo añejo y está añejo ya vete Isis y canta si te pones a cantar no no basta si te ponen a cantar en la escuela por algo ¿eh? ¿sale? chingados chingados a ver si te haces una cuente de acá ¿qué? que te haya cuento por favor ahí sí le gusta cantar pero yo no sabía que ella Isis cantaba yo me vine a enterar este año que está cantando en la escuela ¿y si te cantas mucho en la escuela? yo no yo sabía que Isis cantaba Ramón no es de que Diego canta que pan no no Diego es el artista Diego es el que le gusta cantar en el baño pero mami mami tú canta bonito tú canta bonito pero Diego cantaba que Diego se Diego se se luce ese lo disfruta ese baño su propio concierto y elno la hace tan bonito ¡cómo qué bonito! malos 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 vente cojan de esto esa es la primera vez que yo que estaba cantando la canción de ¿qué? ninguna ninguna que? ¿qué? yo no lo pido yo no lo pido Sí, tú cantabas eso así. De esta es una Diego, toma Diego. ¿Tú vas a comer de esto? ¿De qué? Ay, una piña colada, ayer fui a hacer compras, no quito materiales. Caltaba eso, una piña colada. No hay ni piña ni colada. No, para el coquito. El coquito. La gente me pregunta cuánto tiempo puede durar el coquito en la nevera, Ramón. Si está refrigerado puede durar mucho tiempo. Si no tiene huevo, como no tiene, por lo menos la receta que yo hice, que no tiene huevo, pues la puedes dejar, digo, yo le he dejado bastantes semanas. Sí, no se ve. Este que está aquí me lo dio mi suegra el Día de Acción de Gracia. Obviamente lo hizo yo al menos como dos o tres días antes. Y todavía está bueno. Todavía no lo estoy bebiendo. Yo le voy a poner una canción, pero me voy a poner copyright. Puse un bloque del día de... Papi. Del sábado, no, del viernes. Y tú debes quitar la música de la parte de Isis porque tenía copyright. Copyright. Esa canción hoy me gustó. Tenía derechos de autor. Derechos de autor. Era una canción, era un baile, una danza. No. Y no pudiste, no pudiste dejar de la danza. Ay, Dios mío, nena. ¿Cómo? No pudiste dejar de la danza. No, tuve que quitar esa parte. Ahí. La parte de Diego, pero no tenía copyright. No, 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 no. Estoy atrevolada por qué. Estoy atrevolada por qué. ¿Cómo es que dice la canción Isis, pero a mí eso me coge? Buah. Uy, ella me vino a bailar. ¿Cómo decía Isis? 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 No, no. Yo vomitía por la mía. Brilla una estrella en vez de... ...a canción que ha nacido ya. El Mesías prometido Se oye un canto en los cielos Gloria a Dios en las alturas Y paz en la tierra Los hombres Y conste que me toca el viernes Otra vez Y donde ella sacó su movimiento De mi no fue A ver Yo no sé danzar Eso yo no sé hacerlo Yo no sé si yo sé danzar porque nunca lo he intentado Pues cojo una mano y qué sé Yo sé Pero yo bailaba Yo soy de naranjito y el que es de naranjito o cerca Sabe que el naranjito cuando yo me criaba No me miraba mucho Había un local que se llama El Sanadub Yo no me perdía bailes Ay pero ponlo ahí por favor Ponlo al plato ahí Para ti como que no Porque yo estoy aquí mi amor Ninguno en comida sabe cantar Hola Leo Si no has visto a Diego cantando Es un mago ¿Por qué somos mago? ¿Por qué estamos diciendo que tú cantas bonito? Yo estoy feo ¿Tú cantas bonito? Yo canto Diego 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 Tienes celibete El menudito por dentro y cantando No me importa Pero no sabe la cantar Y cantas que es? Mami Estaba hablando del incidente Del incidente Del viernes ¿Qué incidente? Y hasta ese parte tampoco la puse Como todo baile se pasaron detallitos Papi, mira este papá Mira esto papi Yo he comido hoy Yo no Yo estoy mandando para adentro Oye, hubiese comprado uno de estos para la escuela Papi, mira, mira ¿Tú comiste mi amor? No Pues ven Voy a despedir el blog más número 9 aquí Creo que hoy no pude grabar suficiente Traté de grabar lo más que pude Pero en realidad lo que hice fue trabajar y llegar a casa Nada, gracias por verme Gracias por escribirme Intentaré, de verdad que estoy intentando Hacerle los blog más arduamente todos los días Y se me hace bien difícil Pero si va a ir Ustedes me dan ánimo Y eso me motiva a hacerle blog más Aunque sea un saludo por la mañana Y un despedirme por la noche Pero muchas gracias Gracias por los mensajes Gracias por verme Gracias por verme Que ya el blog más es, mami El 13 Hoy estamos a ¿Cuánto estamos hoy? No, hoy es el blog más número 10, ¿verdad? Y yo dije número 9 Y yo lo llevo diciendo número 9 de esta mañana Ay, no me dan caso Yo estoy loca Gracias ¿Te quieren despedir? ¿Tú sabes que yo puedo usar eso como esto? Que tú estás tostado, ¿verdad? Hay pruebas Hay que estar un poquito loco Hay que estar un poquito loco Es verdad Gracias, muchas gracias Y recuerda darle like Sigue comentando para leerte Escribirte, contestarte Y Y muchas, muchas gracias